Si Mientras el vino caía Supe que en algún lejano rincón De otra galaxia El amor que te daría Transformado volvería Un día a darte las gracias Pero uno da Lo que recibe Luego recibe lo que da Nada es más simple No hay otra norma Nada se pierde Todo se transforma El vino que pagué yo Con el que me retañaba He estado en un favor Antes de estar en tu mano De antes del beso el Torino De antes del Torino Prato Donde hicieron mis zapatos Zapatos que en unas horas Buscaré bajo tu cama Con las luces de la aurora Bajo tus sandalias planas Que compraste aquella vez En Salvador de Bahía Donde a otro diste el amor Que hoy yo te devolvería Cada uno da Cada uno da Lo que recibe Luego recibe lo que da Nada es más simple No hay otra norma Nada se pierde Todo se transforma Todo se transforma Todo se transforma Todo se transforma Gracias.